Crecen los rumores de embarazo sobre Valentina Ferrer, la novia de J Balvin. El reguetonero colombiano estaría esperando la llegada de su primer bebé y aquí en Fanciede te enterarás de más. Este 25 de noviembre se dio a conocer la noticia que señala que el cantante J Balvin y su novia, la modelo argentina, iban a ser papás por primera vez y el rumor se hizo viral en todas las publicaciones y redes sociales, aunque los futuros padres no han dicho ni que sí ni que no. No hace mucho se conoció que J Balvin estaba saliendo con la modelo argentina Valentina Ferrer, a quien conoció en la grabación del videoclip oficial de su tema, Sigo Extrañándote. Recientemente surgieron rumores según los cuales el reguetonero colombiano y la maniquí estarían listos para recibir la llegada de la cigüeña ante un posible embarazo. Si bien él es uno de los cantantes latinos que prefieren mantener su vida tan privada como le sea posible, el inicio de la relación con Valentina sería un hecho así él haya optado por guardar silencio en sus redes sociales. El rumor de embarazo comenzó en medio del programa colombiano Lo Sé Todo que dio la información por primera vez. De acuerdo al show televisivo, fuentes cercanas a J Balvin y Valentina aseguraron que la modelo tiene algunas semanas de gestación, mientras que otros informantes declararon al programa que tanto el de Medellín como su novia no caben de la felicidad, por la noticia de agrandar a la familia, mismo sentimiento que compartirían los padres de él. Cada uno ha optado por guardar silencio en sus redes sociales. Los medios colombianos aseguran que es cuestión de tiempo para que den a conocer de manera oficial la noticia. J Balvin y Valentina Ferrer han convivido juntos en medio de la pandemia cuando él ha enfrentado duros momentos de ansiedad. De manera sorpresiva, J Balvin reveló a comienzos del mes la razón por la cual se alejó de las redes sociales. Atravesó un duro episodio de depresión y ansiedad, del cual sigue recuperándose. En uno de sus peores momentos, el reggaetonero confesó ahora en una entrevista con Becky G cómo fue la amarga experiencia que no le desea a nadie, pues según dijo, se sentía completamente perdido. Por su parte, ya eso quedó atrás y actualmente se le ve más feliz que nunca junto a su novia argentina Valentina Ferrer, con quien estaría esperando supuestamente ya su primer hijo. J Balvin, como muchos sabemos, es uno de los cantantes más importantes del género urbano y esto se debe a que es dueño de una brillante voz y una gran carisma. Desde hace un largo tiempo, el cantante colombiano se ha mantenido en la cima de las principales listas de música del mundo, siendo así uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. ¿Te has enterado sobre estos rumores? ¿Cuál es tu opinión sobre J Balvin y la espera de su primer bebé? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!